Son altas las expectativas que tenemos porque fue un caso atípico siempre que de alguna manera avanzó contra todo lo previsto tuvo una etapa de instrucción muy buena y eso a nosotros nos preparó para un juicio que también en ese sentido vimos que fue muy bueno vimos un tribunal a la altura que pudo romper con la actitud corporativa que tenían los abogados de los imputados y eso me pareció que nos está dando la pauta de que es un tribunal que se va a juzgar por una sentencia ejemplar una sentencia que puede hacer una vuelta de página en la historia de los crímenes políticos acá en Argentina y que divida aguas estamos seguros que la pena de perpetua es la responsabilidad, la categoría que le corresponde a Pedraza por la responsabilidad del asesinato de Mariano la vinculación principalmente económica de Pedraza con las empresas tercerizadas y la pérdida que significaba esto económica para Pedraza y la pérdida también de hegemonía política en caso de que entraran muchos tercerizados de una tendencia política diferente a la planta permanente fueron los puntos donde vemos la posibilidad de insistir con la autoría intelectual de Pedraza por otro lado después por los autores materiales está comprobado que en el lugar de los hechos los tercerizados y los militantes se estaban alejando, estaban ya a tres cuadras del lugar del hecho estaban desconcentrando y el ataque fue certero y por atrás con armas de fuego en medio de una protesta de ferroviarios que posiblemente no estaban enterados de esta vanguardia que tenía armas Hemos llegado a un alegato impecable donde pudimos mostrar el recorrido que hace Pedraza el recorrido que tienen las cooperativas de Pedraza en esto como él económicamente tenía una influencia importantísima en la Unión Ferroviaria y como él en su papel de empresario y a la vez de sindicalista podía de alguna manera explotar a los trabajadores tercerizados La participación masiva de sectores en la sentencia, el día de la sentencia escuchar la sentencia en vivo y que puedan ver como posiblemente toda esta expectativa se transforma en una perpetua Pedraza es lo más importante en este momento y no hay que tener una actitud ni divisionista ni tampoco una actitud sectaria todo lo contrario hay que fomentar y entender que el crimen de Mariano golpea sobre todo a la juventud militante y a todo el que quiera hacer una transformación social en estas épocas A partir de las discusiones que se están dando en últimos tiempos hay una reforma judicial que es absolutamente necesaria y el juicio de Mariano es una pieza más en esa búsqueda de transformación y de transparencia de la justicia